La nena, la nena me quemo a él Yo que tanto te quemé Yo te lo dejo bien claro Amado Que no te he venido Caramelo También te he ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Si a uno, c'est duro! ¡Posita, el pueblo! ¡Me gusta la marcha! ¡Bando a una vez y de dos y de fe! ¡Hasta la vez llegamos a nadie! ¡Me gusta la main! ¡Hasta la vez llegamos a nadie! ¡Hasta la vez llegamos a nadie! ¡Suscríbete al canal!